Más de 10.000 personas provenientes de Actopan y municipios aledaños se dieron cita a la tarde de este lunes en la comunidad de Dajedí, en el corazón del Valle del Mezquital, para ser testigos del destape del hoyo de barbacuá más grande de México, como parte de las celebraciones de la Feria de Dajedí. El evento, que reunió a miles de entusiastas de la barbacuá, ha sido liderado por la comunidad local, quienes con gran esfuerzo y dedicación construyeron un monumental horno de barbacuá de 1.20 metros de profundidad, utilizando cuatro camionetas llenas de piedras para calentar el suelo, donde se cocieron más de 67 corderos. La cocción se llevó a cabo de manera tradicional, garantizando un sabor inigualable, acompañado de un consomé delicioso y característico de la región. Elizabeth Quintana Gómez, titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, estuvo presente en el evento y destacó la importancia de esta actividad para la promoción de la cultura gastronómica de Hidalgo. Dajedí es la tierra de los barbacoyeros y hoy hemos demostrado que la barbacuá de Actopan es la mejor de todo México, afirmó Liz Quintanar. El evento se desarrolló en un ambiente de alegría y entusiasmo, donde el antojo por probar la barbacuá recién salida del horno fue palpable entre los asistentes. Este logro no solo celebra la rica tradición culinaria de Actopan, sino que también fortalece su posición como la capital de la barbacuá en México. El evento no solo se ha enfocado en romper récords, sino también en mostrar al mundo que la mejor barbacuá se prepara en Actopan, una localidad que se ha consolidado como la cuna y el ícono de este platillo tradicional hidalguense. Los borregos utilizados para la barbacuá provinieron de los pastizales locales, garantizando un producto de la más alta calidad y auténtico sabor hidalguense. Además de la barbacuá, se pudieron degustar otras delicias gastronómicas típicas de la región, como el chimbo, un platillo que ha contribuido a que Actopan sea reconocido como pueblo con sabor. El acceso al evento fue completamente gratuito y el consumo de la barbacuá también fue sin costo alguno, brindando a los visitantes una experiencia culinaria única. La Feria de Dajedí, que culmina este martes, ha ofrecido a los visitantes una variedad de actividades y la oportunidad única para disfrutar de la gastronomía local, destacando la importancia de preservar y promover las tradiciones que hacen de Actopan un destino único en el país. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!